¿Tendremos manipulación electoral con inteligencia artificial? ¿Te quieres enterar de cómo Sora la puede liar parda en las próximas elecciones? Y muchísimo más del mundo de la inteligencia artificial. Pues atízale al botón de like y comenzamos IA News. Inteligencia artificial a tope con Rodrigo Arnedo, hoy con tema controversial y con el protagonista del año, yo creo que es Sora One More Time. Nos encontramos aquí ya no a Sam Alman, CEO de la compañía OpenAI, sino a Mira Tu, que la llamo yo, que es la Mira Murati, que es la Chief Technology Officer de OpenAI, que nos va a contar algunas cosas súper interesantes que tenemos que conocer y sobre las que reflexionar. Aquí está enseñando su aplicación a esta periodista. Dice efectivamente aquí tenemos dos mujeres y puedes ver que hay algunos errores. Si lo piensas, bueno, pues las manos no son perfectas, hay algunos movimientos extraños. Correcto, estas dos personas son falsísimas, son mujeres hechas con inteligencia artificial, con OpenAI. No hablamos ya de películas, estamos hablando de fingir, de crear personajes de la vida real a los que después les puedes poner un mensaje, una intención y con eso manipularlos. A fin de cuentas, esto es fácil, ¿no? Eso es muy complicado. No, es muy fácil. Una vez que se puede hacer con esta tecnología o algo así, pues pensar que tenemos a toda la población básicamente adictos al TikTok, adictos a Instagram. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por lo tanto, pues vamos a toda velocidad pasando esos reels, pasando esos stories y no nos va a dar tiempo a fijarnos si tiene seis dedos o no la personaje que nos han creado. Que además el día de mañana, pues ya no tendrá seis dedos, los tendrá todos correctos y serán imágenes correctísimas. Va a ser quizá, nos dicen los expertos, un momento posterior en el que ya, pues ya no nos creamos nada de lo que nos venden. Es que es buenísimo el champú, el prepú y el postpú. Te tienes que comprar la mascarilla. Pero si todos esos influencers están creados por inteligencia artificial y básicamente se mueven por el dinero. Quizá después, en un segundo momento, la gente se arte de tanta información, de tanto falso influencer creado con inteligencia artificial. Pero ¿cuándo? En un primer momento, mientras nuestros chavales adolescentes, y la gente no tan adolescente, los mayores, están pasando y pasando y pasando esos reels, nos van a colocar champús y vitaminas que no sirven para nada y nos van a colocar, pues, las ropas de moda, los cuadernos y los cursos que tenemos que hacer, si los cuales no podemos vivir. Y lo que es peor, nos van a meter, pues, ideas en el cerebro. Ideas de a quién tienes que votar, si te tienes que quedar en casa encerrado o si tienes que ponerte una mascarilla. Tú me entiendes lo que hay. Hoy vamos precisamente a esta controversia, sobre todo con Sola, pero con todas las demás herramientas que hay, porque tenemos casos curiosos que vamos a ver en los que ya se ve cómo efectivamente esto es una realidad que está aquí para quedarse y con preguntas incómodas que le han hecho a la jefaza de OpenAI sobre esta tecnología. ¿Qué información se utilizó para entrenar Sola? Y de entrada, pues, ella escurre el bulto y te dice es información pública e información con licencia. Entonces, le dice la entrevistadora, ¿usasteis cosas como Facebook? ¿Habéis usado básicamente información de los usuarios? Y ella mira así como al infinito y dice, pues, no lo tengo claro, no lo tengo seguro. Y luego, básicamente, parece que le ha enseñado el abogado a decir y repite todo el rato. En cualquier caso, hemos usado información pública que podíamos utilizar e información, si no, que tenía la licencia y nosotros teníamos licencia para su uso. Repiten eso una y otra vez. ¿Por qué? Porque vamos a ir a juicios, porque de momento, pues, la gente que tenemos los datos, la gente que tiene la información, si luego ves que esta gente lo ha utilizado, si tu permiso, los van a demandar. Así que, de momento, ellos con cuidado con este asunto. Primera controversia. ¿Qué datos están utilizando? ¿Tuyos o no? ¿Del Wall Street Journal? ¿De YouTube? ¿Cuáles son esas fuentes con las que se alimenta Sora? Y después le pregunta un poco sobre la tecnología. ¿Cuándo va a estar disponible al público? ¿Cuánto tarda en crear esos vídeos? Y dice, a ver, tenemos tecnología como Dali 3 ahí fuera. Hay distintas apps que lo hacen todo súper rápido, porque al usuario se lo tenemos que dar todo fácil y que se haga rápido. Pero de momento, Sora, por lo visto, tarda más. Le pregunta, ¿y bueno, y en el futuro? Dice, pues, en el futuro irá a toda velocidad también y lo podrá usar el usuario y será al mismo precio de lo que está pagando por lo demás. No será más caro. ¿Y cuándo será eso? Que es otra de las grandes preguntas de todo el mundo. Dice, pues, sin duda, este año. Pero después, investigaciones de Mad Wolf y otros expertos nos dicen que no está claro si va a ser en 2024 o será en 2025 cuando podremos jugar ya directamente con Sora. Lo que nos lleva al siguiente punto controversial aquí, que es básicamente el tema de las elecciones. Aquí le hemos pedido un resumen del vídeo a ChatGPT precisamente y nos dice, claro, es que tenemos preocupaciones éticas y de seguridad. La liberación de Sora al público está condicionada, dicen estos expertos, gente desde la compañía, a que esté garantizada la seguridad, la fiabilidad, especialmente frente a problemas como la desinformación y el sesgo. Tremendísimo. El sesgo, ¿qué sesgo? ¿Quién decide qué es la información que se puede dar y la que no? ¿Quién alimenta a la inteligencia artificial con esto? Ya vimos Google, por ejemplo, cómo se metió en el lío con Gemini, que le pedías una mujer británica y te sacaba cualquier cosa menos la idea que tú tienes en tu mente así el arquetipo de lo que sería una mujer británica. OpenAI está considerando las políticas de uso y restricciones como evitar la generación de figuras públicas y contenido nocivo. Claro, imagínate con Sora si se utiliza la imagen de gente como tú y como yo o la imagen de famosos y luego se le da eso a un toque turbio o se utiliza para scams, se puede suplantar su identidad para intentar venderte algo, como hemos visto ya tantísimo, pues ahora con esto más fácil, o pues vídeos subidos de tono y todas esas cosas que hemos visto ya también un montón. Te plantean en el vídeo cómo vamos a poder distinguir los vídeos reales de estas imágenes falsas y dice muy naif, pues la jefa dice le vamos a poner una marquita ahí chiquitica, el logo de OpenAI y se lo pondremos ahí para que la gente lo sepa. Sí, pues va a servir eso para muchísimo cuando estamos a toda velocidad pasando los reels y los stories en nuestro móvil. Dice, tenemos algunas preocupaciones de seguridad, pero OpenAI y Sora son herramientas que tenemos que utilizar, nos van a servir para ampliar la creatividad humana y explotar nuevas posibilidades. Merece el esfuerzo de integrarlas de manera segura y responsable en la sociedad. Sí, a ver cómo lo hacemos, porque continuaba la entrevista y le preguntaba ¿Vais a liberar Sora antes o después de las elecciones en Estados Unidos? Porque claro, el gran miedo ahí, ¿cuál es? El escándalo que tuvimos con Cambridge Analytics, acordaros de Facebook, bueno, pues que ahora lo tengamos con Sora, porque se inunden las redes sociales de supuestos famosos, gente importante, gente de autoridad, que maneje la opinión pública, somos borregos y nos puedes llevar para un lado o para el otro. Esto es bueno, pues esto es bueno, pues esto es malo, pues esto es malo. Y entonces manipulen las elecciones. No es moco de pavo, lo decía ya Marc Vidal y lo comentábamos en Crypto News, no os perdáis nuestro otro canal, el de las criptomonedas y la libertad financiera. Estados Unidos ordenaba a Google identificar a quienes hayan visto ciertos vídeos o transmisiones en vivo en YouTube. Por un lado, veíamos que quieren controlar, quieren saber qué estás viendo de esos vídeos que por otro lado ellos mismos van a poder manipular. De hecho, de esa noticia saltábamos a esta otra en la que los creadores de YouTube van a tener que supuestamente etiquetar el contenido generado por inteligencia artificial. Lo que te digo, que no se va a poder distinguir y que vamos a toda velocidad y que incluso cuando la tecnología de la inteligencia artificial sea suficientemente buena, pues yo no tendré que decir esto está creado por inteligencia artificial y no se darán cuenta y no lo podrán saber. O al menos eso creo yo. Y más allá de todo esto, vuelve a decirnos Mark Vidal, bueno, es que incluso la Unión Europea va a multar a las plataformas que según ellos no están censurando la denominada desinformación. Pero aquí la controversia. ¿Qué es desinformación? Vete al mundo de la pandemia y a ver qué era y qué no era desinformación en ese momento y lo que acabó siendo verdad después con el paso del tiempo. Un asunto muy complicado que nos lleva a las elecciones. Aquí tienes a Barack Obama hablando. Algunas personas están perdiendo la cabeza porque el vídeo que vais a ver a continuación es falso. Yo también de hecho soy un deepfake. Aprendedos esa palabra. Deepfake es como se llama pues a estos personajes que son falsos totalmente, hechos con inteligencia artificial pero que parecen reales. Esto es un deepfake, en este caso de un político y nos trae aquí el bueno de Min Choi como siempre ejemplos tremendos de cómo se va a poder manipular. Aquí tenemos un avatar creado con inteligencia artificial. Fijaros cómo mueve las manos. Pensad que esto se podría hacer con esta persona que no sé quién es o con cualquier político, por ejemplo, español. Hoy queremos llevaros un poquito adelante en el futuro. Queremos que veáis cómo se puede hacer de bien el suplantar la identidad de alguien. Fijaros que incluso estoy moviendo los brazos, estoy moviendo las piernas. O sea que no soy un busto inmóvil. Estoy en un parque, estás escuchando el ruido detrás de los pajaricos y me ves con los dedos correctos moviéndolos todo el rato. Y te dice sí, pero incluso ahora, en vez de en inglés, ¿por qué no? Dándole un botón que nos lo cuente también en español. Lo mimico, pero en español. Let me switch to Spanish. Hoy queremos darle un vistazo al futuro. Puede utilizar Heijen para crear contenido estilo UGC, incluso cuando las personas están en movimiento o moviendo las manos. Incluso puedes escuchar el ruido de fondo. Crea un vídeo de formación con tonos y gestos específicos y descubrirás lo naturales que pueden ser los vídeos de Heijen. Try it out today and let us know what you think. Ahí el vacile con el banquico, se sienta. Pues eso, que esto es increíble. Te dice incluso pruébalo tú mismo, pruébalo por ti misma. Verás cómo lo puedes hacer. Pues sí, como por ejemplo con este avatar que ya veíamos en Crypto News anteriores, pero que la gente está utilizando, pagando 100 euretes, lo puedes utilizar un montón y echarte las risas que quieras. Vale, esto no es una prueba, he pagado la suscripción para que no lo tengas que pagar tú y vamos a vacilar un poco porque estoy flipándolo. Me he gastado 10 euros en hacer este vídeo en concreto y es muy loco. Fíjate cómo nadie va a poder decir que soy un avatar creado con inteligencia artificial. Soy realmente Satoshi Nakamoto. Dile, soy realmente Satoshi Nakamoto. Te puedo decir lo que le dé la gana. Los labios son perfectos, los gestos son perfectos. Es verdad que a veces a lo mejor pues parpadea un poco de menos, pero el día de mañana parpadeará lo correcto. Otro ejemplo. En este caso está haciendo como una especie de anuncio. Dice, estás fuera de tu casa y vas por ahí y te va cantando el alerón, te va oliendo la sobaca. Dices, te sientes cómodo así y te va a vender una especie de toallitas que utilizan los bomberos por lo visto. Dice, hombre, no le eches encima a ese olor de sobrante normal y corriente. Tiene un truco de higiene que quiere compartir contigo. Mi amiga me ha hablado de estas cosas que utilizan los bomberos que huelen de maravilla. No sé si son toallitas o la propia ropa en sí misma, pero huele genial. A nosotros eso nos da igual. La cosa es cómo te vas a creer a ningún influencer o a ningún político o a ningún lo que sea. Que nos lo repetimos una y otra vez, pero que es alucinante. Y es que tenemos que avisar a nuestros seres queridos por ahí de que pueden caer en trampicas. ¿Quién diría que este no es realmente Lex Friedman, el famoso entrevistador? Este video fue totalmente creado por inteligencia artificial y es más falso que Judas. Es verdad que Lex Friedman de por sí suena como un robot, pero en este caso es trampica. Si queréis ver, por cierto, deberes que tengo yo mismo la entrevista que ha hecho Lex Friedman a Sam Altman, os dejo el enlace en la descripción. Y si queréis, ponedme ahí un comentario. Rodri, por favor, hazme un resumen de lo más importante que ha dicho Sam Altman, Alex Friedman en el podcast. Pues os lo digo. O recordad que tenemos herramientas para que os lo resuma rápidamente. Tenemos algún ejemplo más. Por ejemplo, aquí tenemos un avatar de Mark Zuckerberg que viene a reírse de otras tecnologías de inteligencia artificial. Está vacilando a Elon Musk y Grok. A ver si se pelea o no se pelea. Y en cualquier caso, una vez más, pues lo importante es ver cómo parece Mark Zuckerberg hablando, mueve los brazos, tiene los dedos correctos, todo guay. Y es, obviamente, mentira total. Y el propio Barack Obama que nos presentaba esta sección, aquí nos va a hablar de computerización cuántica. de física cuántica. Hola, soy Barack y hoy voy a explicar a tus niños las mecánicas en menos de un minuto. Vamos a imaginar que el mundo es un poco como un juego de video. Pues Barack Obama hablándote de física cuántica como te podría estar hablando de cualquier otra cosa. Absolutamente alucinante. Aquí tenemos esa aplicación que ya vimos en su día que se llamaba Pipio y puedes ver también un poco una grabación original de un famoso, como alguien la coge en su casa y lo convierte en otra cosa. Sí, y realmente me he encariñado con ello. Me encariñé con los personajes. Español, japonés, el idioma que tú quieras para tu deepfake. Y aquí, un paso más allá todavía. Cogemos un trozo de una película y vamos a coger las palabrotas, las vamos a quitar, las vamos a sustituir por otra palabra y le cambiamos el idioma del tiro. Esa es la escena original con los pitiricos que le hemos metido. Ahí le está haciendo un reconocimiento de las caras, le mete esos silencios que habéis visto, pero después de los silencios y de hacer los gestos con la cara perfectos, ahora cambia la palabra malsonante por una que es aceptable. Perfecto, ahora cambios de idiomas. japonés. Adiós al negocio del doblaje de películas y adiós a las tiktokers, influencers que te bailan la macarena o los macarenos porque fíjate aquí qué bien se puede hacer. Qué realistas son todos estos bailes, por supuesto, todos ellos falsísimos, falsísimos. Se ha creado esta tecnología que te permite no solo como en el de arriba, coger un personaje real y cambiarlo. Diríamos, esto es el original y todos estos de aquí versiones. Vale, no. En este caso podemos coger también un cuadro, le damos movimiento y lo convertimos en un avatar móvil. Aquí incluso uno que ya no es un cuadro que alguien pintó en su día, sino que es ya la propia imagen creada por inteligencia artificial que después se le pone movimiento y se mueve de esta manera. Tik Tokers a tope, no te preocupes. Oye, que no sé bailar el último de Shakira, pues le pones el prom. Baila a mi avatar como bailaría Shakira y te lo hace. Ahí lo tienes así de fácil. Otro ejemplo más, como veíamos a Linus en últimos programas, tenemos a un avatar falso al que puedes llevar a tus entrevistas de trabajo o a grabar vídeos como este el día de mañana, que yo me voy a ir a la playa de vacaciones y mi avatar grabará los vídeos para vosotros. No, Rodri, queremos el auténtico. ¿Y cuál es el auténtico hoy en día? Ya lo podemos distinguir realidad de ficción. Below me is the real man. Above me is my AI clone. Now, he's not perfect. I'm not perfect yet. As you can see. Dice, todavía no soy perfecto, pero lo será. Ojo, cuidado, como te digo, la otra vertiente, la turbia, porque aquí tenemos, por ejemplo, te lo contábamos en IA News, síguenos en redes sociales, Giorgia Meloni, que va a testificar ante un tribunal por los vídeos porno con su cara. Así que, a los tribunales. Pide 100.000 euros en concepto de daños y perjuicios y poco me parece. Pero la controversia y el problema para mí a futuro es que sí, Taylor Swift o ahora Giorgia Meloni, pero el día de mañana cuando se haya todo el mundo, todos los de tu clase, todas las de tu clase, los del instituto, cuando ya rulen por todas partes esas imágenes, ¿cómo lo vamos a poder perseguir? ¿Cómo lo vamos a poder parar? ¿Cómo lo vamos a poder evitar? Va a ser complicadísimo, por no decirte, imposible. Si se te ocurre cómo, ponme un comentario en la descripción y aprendemos todos juntos. Así que, Rodri, por Dios, ponme algo bueno después de meternos tanto miedo en el cuerpo. Pues mira, aquí tienes una experiencia inmersiva que tendremos para deportes, por ejemplo, con las Apple Vision Pro, que estarás viendo por una parte el partido, pero luego te vas a poder crear esta especie de mesa de juego, tendrás pues la información de los jugadores y puedes ver en tiempo real qué tal se está desarrollando el partido como si fuera una especie de videojuego. Oye, interesante. Veremos a ver, no podemos imaginarnos todavía por dónde van a ir los tiros. Igual que no podíamos imaginarnos cuando nació Internet que 60 años después o no sé cuántos años después nacería Snapchat y la gente enloquecería con ello. Como han enloquecido los robots que ahora ya pueden hacer el portal y atrás sin propulsores. Esto es la primera vez que se logra, era algo súper necesario para el mundo o quizá no. Miedo de ver hasta dónde han llegado con el Unitree H1 que no hablábamos de este robot en nuestro último vídeo de robots. Es otro más, otra compañía que puedes ver que han decidido hacerlo flacucho y es mirriado pero que coordina muy bien los movimientos y además te baila por supuesto la macarena te hace saltos increíbles y no se cae se alía con su perro robótico y te hacen entre los dos por sorpresa las tareas del hogar pues fenomenal y es un robot que te sube unas escaleras o te las baja también sin mayor problema. Mundo de los robots en el que tiene que caber también este de aquí tan monísimo que se llama el Heidi Anko y esto básicamente es tu teléfono móvil pum que lo pegas ahí con un imán a esa plataforma y ya se convierte en un robotico de escritorio que te va a poder dar información que te sirve para cargar la batería que te permite pues jugar que te va a sacar fotos si aparece ahí tu pareja y te da así un besico te dice te he hecho una foto por sorpresa que maje te eres que te reconoce los gestos le haces ok guay fenomenal o tengo miedo o lo que sea y te va a dar consejos o te dice ponte una chaqueta que se ve que tienes frío lo único que tienes que hacer es ensamblarle ahí tu teléfono móvil le salen ojos pero cuidado te dicen que hay raticos que se va a poner pesado y lo vas a tener que calmar y dices apágate un rato y hay ratos que no te va a hacer ningún caso como un gato y vas a tener que ir tú detrás así convirtiéndolo pues un poco en algo más humano en una experiencia más cálida recordar nuestro último vídeo si no habéis visto sobre robóticos este de la última hora sobre la AGI donde veíamos el de OpenAI no te pierdas ninguno de nuestros IA News donde estamos flipando con la tecnología como flipaba en su día Steve Jobs explicando a la gente que era un PC que ahora todo el mundo sabe lo que es un ordenador pero en su día había que ir al papa y a la mamá papa, mamá que quiero un ordenador ¿pa' qué quieres un ordenador? ¿qué es eso de un ordenador? ¿pa' qué sirve? y el Steve Jobs explicándolo en la tele bueno pues explica el Steve Jobs vale bueno he leído un artículo últimamente en el que se dice ¿qué es más eficiente para ir del punto A al punto B? ¿un cóndor? ¿un tigre? ¿una pantera? ¿un guepardo? ¿o un humano? y claro el humano pues va fatal va el último pero luego ¿qué pasa? que les han dejado utilizar herramientas y resulta que el humano que era el peor en el sentido de ir al punto A al punto B por sus propios medios comparado con un cóndor que puede volar pues en este caso se ha creado una bicicleta y ha llegado también súper eficientemente por lo tanto decía Steve Jobs lo que somos y lo que es el ordenador es una herramienta como la bicicleta para llegar del punto A al punto B que nos hace diferentes a todas las demás especies del mundo que nos hace pues los ganadores ahí fuera porque podemos crear herramientas que nos permitan hacer cosas que por nosotros mismos no podemos hacer súper interesante porque ahora la inteligencia artificial sería pues un paso más allá de ese PC pues una herramienta que nos permite ir al punto A al punto B de manera más eficiente ya sea caminar ya sea comunicarnos ya sea imprimir edificios en 3D o lo que nos dé la gana Steve Jobs veía el futuro nosotros también lo seguimos viendo ¿qué nos quedará por ver? recordad darle al like si queréis ver más vídeos como este y de momento como siempre vámonos ya a descansar como este gatico porque el mundo de la inteligencia artificial es como un polvorón el polvorón hay que borderlo de a poquitos porque si te lo metes de golpe en la boca pues te atragantas así igual con el mundo de la tecnología y la inteligencia artificial en nuestra filosofía en IA News vamos de a poquitos vídeo a vídeo en el momento que ya no puedes más pues te echas una siesta y luego sigues aprendiendo quizá de criptomonedas incluso con nuestro canal Crypto News o quizá algún vídeo más de inteligencia artificial como uno de estos dos y nosotros ya estamos buscando más información para compartirla juntos aquí y seguir aprendiendo IA News con Rodrigo Arnedo inteligencia artificial a tope ¡Adiós!